Amanda Seyfried siente pasión por los perfumes. Con el objetivo de potenciar su confianza, la actriz Amanda Seyfried compra tan solo aquellas fragancias que le ayudan a sentirse más segura de sí misma. A la joven intérprete no le gustan los perfumes demasiado fuertes, pero sí que le entusiasman aquellos que tienen presencia y que le aportan ese toque de distinción que tanto buscan los aromas. La gran afición que Amanda siente por la cosmética ha llevado a la firma Givenchy a contar con ella como imagen de su línea de perfumes. Una elección que ha llenado de ilusión a la estrella de cine por el impulso que a buen seguro dará su carrera profesional.